Eso ahí, en ese grupito, dice, ¡tas, tas, tas, dos! Ahora sí, vamos a zapatear. Eso sí, zapatea, zapatea. Vamos a ver a los que están en la grada, bajémonos. Padres de familia, las mamitas que están por allá, vamos a zapatear un ratito. Vamos a bailar con nuestros hijos. Inicia así. Eso sí. ¡Vamos a bailar con nuestros hijos! Vaya, 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 vaya. Zafateando, zafateando por aquí Zafateando, zafateando por allá Zafateando, zafateando por aquí Zafateando, zafateando por allá Comunero, comunero Bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! Puede sentirte las luchas cuyayay A fin neneca lindo guabras cuyayay Que lloren las guitarras cuyayay A fin neneca lindo guabras cuyayay Que lloren las guitarras cuyayay Zafateando, zafateando por aquí Zafateando, zafateando por allá Zafateando, zafateando por aquí Zafateando, zafateando por allá Más de mi vida, para el ejemplo Vamos a bailar, vamos a gozar Cari, 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 cari Taz, 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 taz Cari, 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 cari Taz, 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 taz Taz, 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 taz Taz, taz, taz Zafateando, zafateando por aquí Zafateando, zafateando por allá Por aquí Zafateando, zafateando por allá Eso sí, ahí está el centro del sol Ahí vamos, al círculo amarillo A ver, vamos a ver, al círculo amarillo Ahí está el círculo amarillo, ese es el sol Y vamos a girar hacia la izquierda Hacia la izquierda Eso, hacia la izquierda, vamos Ponga la crema Ponga la crema Y vamos a girar hacia la izquierda Tazo de 5 de conces Y vamos a girar hacia la izquierda Y vamos a girar hacia la izquierda Para que te cobre así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!